Hola, soy el doctor Carlos Manuel Durán, soy salesiano cooperador, soy médico sexólogo, terapeuta sexual y de pareja y hoy quiero compartir una cápsula muy importante sobre la relación de pareja en la época de confinamiento o en la época de COVID, que es lo que estamos viviendo actualmente. Al inicio, cuando se presentó esta situación en la cual nosotros no nos preparamos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de repente este confinamiento no solamente vino, por decir así, a trastornar la relación de pareja, sino también todas las áreas de la vida del ser humano, desde lo personal, desde el punto de vista, o sea, desde lo individual hasta lo social, todo lo que tiene que ver, la economía, la salud, la convivencia, pero esta situación de una manera u otra ha afectado mucho sobre todo lo que es también el núcleo familiar, que es la célula de la sociedad y específicamente la relación de pareja. Todo va a depender de cómo, en qué momento, o sea, cómo nos sorprendió el confinamiento. John Goodman, un estudioso de la conducta en la relación de pareja, dice que es importante mantener, para que una relación se pueda mantener, es importante tener lo que se llama la cuenta bancaria emocional. ¿En qué consiste la cuenta bancaria emocional? Consiste en esos aspectos que son importantes dentro de la relación que hay que cultivar todos los días, que es como si fuera como una cuenta que todos los días le vamos ingresando. Cuando yo dejo de ingresarle a esa cuenta, pues esa cuenta se queda con poco dinero. Si se nos presenta una situación de emergencia, dependiendo de cómo esté esa cuenta, entonces nosotros nos vamos a poder desenvolver. Si esa cuenta está en cero, si tiene pocos ahorros, pues entonces se nos va a hacer más difícil poder sobrellevar la crisis económica. En cambio, si esa cuenta está cargada y tiene buenos ahorros, significa entonces que se nos va a ser más fácil poder sobrellevar la crisis económica. Eso mismo también le pasó y le ha pasado a muchas parejas, que a lo mejor esta crisis se les presentó y a lo mejor dependiendo de cómo esté su banca emocional, entonces ellos pueden manejar su situación. Por ejemplo, las parejas que han tenido la oportunidad de conversar, que siempre son abiertos, que colaboran uno con el otro, que se respetan, que comparten los quehaceres, que hacen actividades en común, que oran juntos, que tienen proyectos también en común. Significa que tienen una buena cuenta de ahorro emocional. Entonces, al llegar a este confinamiento donde nos sorprende, donde tenemos que compartir un espacio, a lo mejor quizás no muy amplio y quizás con muchas personas en la casa, los hijos al mismo tiempo, toda esta noticia, tanto la mayoría casi siempre negativa, mala manera de cómo quizás hemos tenido que confinarnos, eso provoca mucha situación de estrés, tanto para él como también para ella, y también la que provoca la misma situación dentro de la familia. El tener los muchachos en la casa, que están estudiando, más los que se han llevado el trabajo, todas esas, todos esos estresores externos de una manera u otra afectan la relación. ¿Qué lo va a ayudar a suscetir? Lo va a ayudar a suscetir una buena cuenta bancaria emocional, como la que le acabo de mencionar hace un momento. Si tenemos una buena cuenta bancaria, se nos va a ser más fácil poder sobrellevar esta situación. Que tengan buen día. Dios les bendiga.